Música Normalmente encontramos este tipo de memorias con las patillas 1 a 4 e incluso la número 7 soldadas a tierra, de manera que solo encontramos actividad en las patillas SCL o reloj y SDA o de data, esto es, por los casos en los cuales solo encontramos una sola memoria que se comunica con el microprocesador y como es el caso de la mayoría de los televisores CRT, así que entendemos para este caso que las operaciones de lectura y escritura se realizan solamente por intermedio de la patilla SDA en un proceso serial sincronizado mediante el reloj Música Para acceder a la información contenida dentro de la memoria del dispositivo, el 24C04 y 25C04 pueden funcionar en tres modos, con acceso al registro actual o current, con acceso aleatorio o random y de manera secuencial para acceder a una gran cantidad de datos y para lo cual el dispositivo cuenta con un contador que se incrementa cada vez que un dato de la memoria es accedido. Aunque el dispositivo se encuentra direccionado inicialmente o por defecto en la posición FFH, es decir, solamente en unos, también y como consecuencia de los diferentes procesos de lectura o escritura en la memoria durante el funcionamiento normal en el circuito, ésta puede encontrarse en algún otro punto o dirección. Así que cada vez que la memoria deba ser accedida, antes que cualquier otra cosa, debe recibir por parte del maestro un Word de selección de dispositivo que contiene la configuración, tanto para la habilitación como también para los procesos de direccionamiento y de lectura o escritura. Los 4 bits más pesados de este Word contienen la identificación universal del 24C04 y 24C05, que es 1010, y los 4 siguientes bits, es decir, el Naible menos pesado del Word, contiene primero dos bits para la habilitación de la memoria respectiva y que, como dijimos anteriormente, pueden ser hasta en un número de 4 dispositivos, pero que vamos a asumir que se encuentra en 00 por tratarse de una sola memoria trabajando para el microprocesador. Los últimos dos bits corresponden al bloc o campo 0 o 1 de la memoria y el último bit es el que determina el proceso que se realiza, es decir, si es un proceso de lectura o escritura. Este bit está ubicado en la posición 0 del Word. Recordemos que la lectura es activa en 1 y la escritura es activa en 0. Entonces, para el modo de lectura actual o current, que es el más sencillo y rápido, la palabra actual significa que la memoria se encontrará o en la posición FFH o en la última posición de memoria accedida e incrementada en 1. En este caso, el maestro iniciará con una condición de arranque y a lo cual sigue el Word de selección de dispositivo con el bit RW puesto en 1. Aquí, como se indicó un proceso de lectura, la memoria responde con un bit de reconocimiento ACK y emite inmediatamente el byte de la información registrada en la posición actual y el contador de memoria se incrementa en una posición, aunque el maestro no emite en este segundo caso una señal de reconocimiento ACK. Una vez transferida la información, el maestro inicia una condición de parada y la comunicación cesa por completo. El modo de lectura aleatorio o random implica la lectura de una posición específica de la memoria, por lo cual el maestro debe enviar a esta la información de cuál posición de la memoria debe ser accedida. De manera que en este caso el acceso se realiza en dos pasos. En el primero el maestro inicia con la condición de arranque y a lo que sigue un proceso ficticio de escritura colocando el bit RW en 0 y en el cual el maestro carga a la memoria la dirección a acceder. La memoria corresponde ahora con un bit de reconocimiento ACK, pero el maestro no envía en este momento una condición de parada como en el caso anterior, sino que más bien envía una nueva condición de inicio y como en este momento la memoria ha quedado direccionada con la posición deseada y está ahora en el modo actual, el maestro continúa con un proceso de lectura en modo actual o current, como se acaba de explicar. La lectura de modo secuencial puede iniciarse desde algún punto de la memoria de manera actual o aleatoria, pero en este caso juega de manera importante el incremento de la posición de acceso del contador de la memoria, pues dependiendo de la nueva información adquirida por este en cada paso, la lectura en secuencia es una cadena repetitiva de los procesos que ya hemos analizado, es decir, que si por ejemplo vamos a iniciar un proceso de lectura secuencial en modo actual o current, es decir, en la posición actual del contador de la memoria y por lo cual el maestro no necesita indicarle a la memoria a qué posición va a acceder, el maestro ejecutará de manera repetitiva el modo de lectura actual y los datos empezarán a fluir uno por uno desde la memoria hacia el maestro en cada siglo. Pero para parar o interrumpir el proceso el maestro debe no reconocer el último dato recibido y generará aquí una condición de parada. La condición de arranque se dará sólo la primera vez pero el word de selección se emitirá desde el maestro en cada ciclo de lectura y este debe contener también la información del banco que corresponde a la ubicación del dato requerido y el bit que indicará que se trata de un proceso de lectura. La misma situación sucede para el modo de lectura secuencial aleatorio o random. Aquí, desde luego el proceso debe iniciar desde la primera posición de memoria desde donde debe empezar la secuencia de lectura y por lo tanto después de la condición de arranque emitida por el maestro, debe emitirse también a la memoria un word de selección de dispositivo en el cual también se debe indicar el banco desde donde debe comenzar la secuencia de lectura e indicarse también que se trata de un proceso de lectura. Después de que la memoria emita la señal de reconocimiento ACK, el maestro emitirá la posición de memoria desde donde debe comenzar la lectura y nuevamente la memoria emitirá al maestro la señal de reconocimiento ACK. Inmediatamente después se continúa con otra condición de arranque y el word de selección de dispositivo a lo que la memoria responderá inmediatamente con el bit de reconocimiento ACK entregando al maestro la información contenida en la posición indicada y el contador de memoria se incrementará en una posición, es decir, que se realizó en este momento un ciclo de lectura actual. El proceso se repetirá una y otra vez según el número de posiciones de memoria que deban ser accedidas y que sólo se dará por interrumpido cuando el maestro no reconozca el último dato de la lista y el proceso se dará por terminado con una condición de parada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!